Saludos a todos y bienvenidos a este video del equipo de Clínica de DREO. Es un placer tenerlos aquí nuevamente. En los videos anteriores hemos hablado de algunos aspectos importantes sobre la función del cabello, los problemas que lo afectan y los tratamientos que existen para prevenir la pérdida de cabello. Si quieres saber más de todos estos temas, te invito a que los veas. Es bien sabido que todas las áreas de la medicina están sujetas a cambios constantes debido a los avances que se logran a nivel científico y tecnológico. Las técnicas de implante de cabello han avanzado mucho en años recientes y este proceso de evolución no se detiene. En el video de hoy hablaremos de uno de los avances más recientes en la cirugía de restauración capilar, la robótica del trasplante de cabello. Y sin más, comenzamos. El uso de mecanismos robóticos que ayudan a realizar procedimientos quirúrgicos ha estado disponible desde hace algunas décadas. El sistema más conocido es el Da Vinci, donde un cirujano dirige el movimiento de un aparato robótico en varios procedimientos quirúrgicos. La ventaja de un sistema robótico es que puede realizar labores repetitivas con gran precisión. Esta habilidad de realizar movimientos repetitivos es particularmente útil cuando se usa la técnica FUE de trasplante de cabello. El robot realiza algunas de las tareas que requieren múltiples asistentes para llevarse a cabo. El sistema ARTAS es un dispositivo robótico desarrollado específicamente para el procedimiento FUE. Su uso está aprobado por la FDA de Estados Unidos para usarse en hombres con el único propósito de trasplante de cabello. El sistema ARTAS consiste en varios componentes, entre los que se encuentran un sistema de imagen patentado, una interfaz computarizada, múltiples videocámaras, un monitor, un brazo robótico, un sistema de succión para recorrectar los folículos y una silla ergonómica que coloca al paciente en la posición adecuada para el robot. El robot realiza un escaneo y digitalización de las características visuales del área donadora del paciente y caracteriza cada unidad folicular. Basándose un algoritmo matemático, se extraen las unidades foliculares de forma aleatoria. La separación de los folículos extraídos es calculada para reducir la probabilidad de que los sitios de donde se sacaron los folículos sean visibles si el paciente usa el cabello muy corto. El brazo robótico tiene una aguja que consta de dos regiones, una zona afilada que sirve para penetrar la piel y una zona roma que realiza una penetración más profunda que limita las posibilidades de transacción. La versión afilada tiene graduaciones que permiten al cirujano evaluar la profundidad de la penetración. El sistema está diseñado para ser operado por un cirujano con ayuda de un asistente trabajando en la computadora del dispositivo. Juntos, el cirujano y el asistente realizan los ajustes necesarios para facilitar la extensión de los folículos. El robot cuenta con sensores de presión que evalúan la fuerza necesaria para penetrar el tejido. El robot detiene su operación requiriendo un ajuste de parámetros cuando se excede el umbral de fuerza para penetrar el tejido. Además, el sistema también cuenta con medidas de seguridad que impiden que el robot haga contacto con otras partes del brazo robótico, ya que de lo contrario el sistema podría dañarse. Los movimientos del paciente son monitoreados en todo momento. El sistema tiene cierta tolerancia a los movimientos del paciente. Sin embargo, cuando el movimiento del paciente es excesivo, el sistema no puede identificar adecuadamente los folículos y detiene su operación. Para asegurarse que el robot no produzca ningún daño al paciente, se cuenta con un botón de parada de emergencia que el cirujano puede activar en todo momento. Como cualquier técnica quirúrgica, este sistema tiene ventajas y desventajas. Ventajas Debido a que el robot puede hacer una tarea repetitiva sin experimentar fatiga, el uso del robot reduce el desgaste que puede experimentar el cirujano al realizar el procedimiento. La curva de aprendizaje para el uso del robot es más corta que con la técnica fue manual. Se necesitan menos asistentes quirúrgicos para realizar el procedimiento. Desventajas Cuando el paciente se mueve demasiado, el sistema no puede determinar el alineamiento apropiado del brazo robótico y la eficiencia puede reducirse. Además de que la cirugía puede alargarse demasiado en estas condiciones. El sistema funciona mejor para extraer folículos dentro del centro a la zona occipital. Conforme se mueve a las zonas laterales, es más difícil encontrar una alineación adecuada para la extracción y la eficiencia se disminuye. Cuando un paciente presenta múltiples direcciones de crecimiento, es difícil para el dispositivo encontrar los ángulos adecuados y la eficiencia también se reduce. Con la técnica manual, el cirujano puede elegir el tipo de folículo que se debe extraer de uno, dos o tres cabellos. Esto es más complicado de hacer con el robot. Debido al alto grado de sofisticación de los componentes, existe potencial para que se presenten fallas, ya sea mecánicas o de software. Cuando esto sucede, la cirugía debe suspenderse hasta que el problema se solucione. Para que el sistema funcione en forma óptima, se requiere mucho contraste entre la piel y el cabello. Por tanto, es mucho más eficiente en pacientes con piel clara y cabello oscuro. El costo de la cirugía robótica es mucho más elevado que con la técnica fue manual. A pesar de que produce buenos resultados en algunos pacientes, los resultados obtenidos con el uso del robot todavía no son comparables a aquellos obtenidos cuando la cirugía se realiza por un cirujano experto. Esto, aunado al elevado costo del uso de este sistema, pone en entredicho el uso de este sistema de forma rutinaria. Sin embargo, el que un sistema robótico pueda realizar una cirugía de trasplante capilar es un importante avance tecnológico. Si quieres que hablemos con más detalle de algún tema en específico, por favor deja tu comentario. Si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campanita para que te llegue notificación cuando subimos un video. Y recuerda que nadie sabe el valor del cabello hasta que lo pierda. Gracias por ver el video.